Hechas a base de harina, trigo, agua, piloncillo y levadura, las cemas que fabrican desde hace más de 30 años la familia Aguirre Morales son famosas en esa región, Morelia y los Estados Unidos. Desde que era una niña de 7 años, ella se dedica a la fabricación de estas cemas de trigo. Desde aproximadamente los 7 años tenemos trabajando la sema del trigo natural, porque hay gente que si se equivoca dice que es revuelta con lo que es la semite y no, este es trigo natural el que se trabaja aquí. Ahorita lo están trayendo de panindícuaro, en principio se hacía aquí mismo, se conseguía el trigo, se molía en el molino de aquí mismo, pero ahorita se consigue en panindícuaro, es donde se trae el trigo. Desde temprana hora inicia la jornada de trabajo, las cemas de trigo se venden a decenas de comunidades de esa región. Empezamos a trabajar el pan desde a la una, desde a la una de la mañana, las cemas se empiezan a trabajar como por ahí de las 3 de la mañana, ya empezamos con las cemas de trigo, y pues ya cuando sale cocida, desde a las 6 de la mañana empieza a salir el pan. La mujer nos explica los ingredientes que llevan las famosas cemas. La cema de trigo lleva lo que es el trigo natural, va con lo que es el azúcar, se utiliza aquí mucho la manteca vegetal y de puerco, no nada más de puerco para que ahí vaya mediada, lleva un poco de canela y pues su agua, es todo lo que lleva la cema. Los migrantes son excelentes clientes que llevan cada año pan a Estados Unidos, también se comercializan en Morelia y otras ciudades cercanas. Cuando ellos vienen en fin de año, por ahí a mediados de diciembre que algunos se regresan, la llevan mucho para allá para Estados Unidos, en el mes de enero igual, en el mes de junio que algunos vienen o por ahí en mayo, que vienen a una fiesta que es muy grande, se hace aquí, que son los famosos incendios de nueve días de fiesta, es cuando también la llevan mucho para allá, porque como vienen gente de fuera, no solamente a Estados Unidos, sino como es México, varias partes, y la llevan mucho. Estas son las tradicionales emas de trigo y harina hechas por esta familia Aguirre Morales en el municipio de Chucándero y que ya son famosas en esta región, incluso en Morelia y los Estados Unidos. Humberto Castillo, en el municipio de Chucándero.